Con una gran cantidad de público asistente se desarrolló Los Mariscales Tan de Fiesta en el Mercado Local, actividad organizada por el Departamento de Cultura y Turismo de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Que por el hecho de ellos ser particulares, queden alejados de la mano de las autoridades. Nosotros quisimos darle otra mirada, quisimos darle otra vuelta al tema y recibimos la muy buena recepción de don Enrique y su directiva. Y hoy día somos socios, hoy día estamos creando no solo este Día de los Mariscales que están de fiesta, que es una actividad gastronómica, cultural, artística, sino que también estamos ya planificando algunas otras cosas. Hemos logrado ganar un proyecto. Poco a poco vamos recuperando la confianza y eso es lo que vamos a ir haciendo porque el mercado es muy importante para la ciudad de Constitución, para todas las ciudades. Bien, pues agradecerle al mercado y al municipio para que estas cosas, como uno se está dando cuenta, están saliendo a nivel de todo el país. Está haciendo un gran trabajo para que realmente Constitución sea conocido. ¿Ustedes como dirigentes notan el cambio? ¿Se lo dice la gente? Se nota el cambio en pequeñas cosas que se están haciendo que no se veían, sino que no son tan grandes cosas. Sí, por eso de repente molesta la crítica negativa. Que anoche mismo nos dimos el lujo de estar en un boxeo, salimos a Constitución, al mundo, ahora el mercado y se continúa. Entonces ojalá a la gente le quede grabado estas pequeñas cosas, como el orgullo de la Navidad, el del 18, de todas las cosas que están haciendo. Son pequeños detalles, pero que están marcando la diferencia y Constitución se está viendo más poblado. Yo creo que eso ha sido muy importante, todo lo que se ha hecho y esperemos que continuemos haciendo cosas en Constitución por el beneficio de todos. Contenta y agradecida de que nos haya invitado el alcalde. Lo único que lamento, la poca concurrencia de dirigentes, porque yo sabía que habíamos aproximadamente 20 dirigentes invitados, aquí no hay 12, habrá máximo, lamento mucho que reciban la invitación, se comprometan y no aparezcan. Un tirón de orejas. Sí, porque después son los primeros en criticar que no son invitados, y son invitados pero no se comprometen, no hacen el compromiso que ellos deben hacer con el alcalde. El alcalde tiene toda la voluntad de invitarnos y hacer partícipes de todas sus actividades. Hemos sido bien visitados, más visitados que el año pasado, así que estamos contentos con eso. Oiga don Enrique, ¿se nota el cambio y también el cambio en el mercado? He estado, ganamos un proyecto de pintura, de mejoramiento, y se nota el cambio, está bien bonito ahora, todo terminado. Esperamos ahora este año sacar otros proyectos para poder dejarlos más bonitos en el mercado, hacer otros arreglos que tenemos que hacer. Me ha fascinado, hemos pasado unos días espectaculares, los paseos en barco, en la playa, muy lindo lugar, son muy cálidos, hemos pasado unos momentos espectaculares. Yo creo que esto para nosotros es muy grato, y tendría que hacerse más público, más fomentado, porque han crecido mucho, mucho, y tienen un hermoso lugar. Néstor, ¿tú recomiendas Constitución para venir a veranear? Yo recomiendo Constitución, tienen que venir a verlo, es un lugar que el afecto de cada uno de los chilenos nos ha sido muy grato, y tienen que venir a visitarlo. Lugares muy bonitos, es recomendable para todos. Elijo Constitución por una promoción que hicieron en el lugar donde yo vivo, en Mendoza, y desde allí decidimos venir a conocer la playa del Pacífico, y decidimos llegar a Constitución porque es muy corto el camino que tenemos nosotros, desde Mendoza hasta Constitución, es cortísimo, entonces nos convenía muchísimo venir para acá, porque siempre cuando nos vamos de vacaciones tratamos de evitar tanto viaje, porque al final el viaje es más lo que te estresa que lo que descansas. Miriam, ¿y lo que conociste? ¿Te gusta Constitución? Me encantó Constitución, lo que más me gusta es la gente que tienen, tienen gente muy humilde, muy humana, que te abraza, que te quiere, tal vez los argentinos somos más secos en ese sentido, no demostramos mucho nuestros sentimientos, y lo que tienen ustedes es que nos han acogido muchísimo, nos han dado mucho respeto, mucho amor, y eso es lo que más nos ha gustado, nos han enseñado cada partecita de su tierra, nos han contado su historia, nos vamos con un montón de cosas que ustedes tienen, nos vamos, no solamente con su historia, sino con todos sus padecimientos, y la verdad que es increíble lo que han crecido en cuatro años casi, después de que este lugar volvió a renacer prácticamente, así que la verdad que los felicito, tienen un lugar hermoso, la playa es fabulosa, limpia, los argentinos no cuidamos la limpieza en nuestro país, ustedes es increíble como cuidan su limpieza y siguenlo haciendo, porque es hermoso y limpio lo que tienen, y aparte la naturaleza que compartimos acá, no la tenemos en nuestro país, así que los felicito por todo lo que tienen. En la oportunidad, un selecto jurado integrado por alumnos de gastronomía, eligió el mariscal más encachado, que recayó en la comerciante Gladys Lara Becerra, quien con su especial receta de este plato típico de la zona, más ingredientes como el huevo de campo y el merquén, conquistó los paladarios de los comensales, que visitaron el mercado durante el domingo 19 de enero del presente año. Durante la jornada, hubo mucho folclor para amenizar la jornada a turistas residentes, quienes encontraron un espacio de entretención y esparcimiento en esta tarde de verano. La velada, en la noche, continuó con la elección de la reina de los mariscales, que resultó ser Maclina Espinosa Brillana, quien con mucho entusiasmo recibió de la banda y la corona de mano de la soberana, el año pasado, Silvia Faúndez. Feliz, feliz que venga gente a Constitución, porque aquí con los mariscales, que estamos de fiesta, va a haber algo rico, bonito, y ojalá que cada día sea mejor. Una buena idea de promocionar lo nuestro, ¿verdad? Sí, que sea cultural, político, religioso, de todo que tenga un poco, para que todo ande bien. Sí, pues, bueno, es lo que a mí me tocaba de hoy día entregarla, y estoy contenta por haber entregado la corona a una compañera de trabajo, que también hace muchos años que está con nosotros. Y es una buena compañera, y lo, bueno, la otra niñita, será porque fueron más jovencitas, pero la verdad es que también tienen que estar contentas, porque participaron, y eso es bueno participar y ser bien unidas, y cada una se encargue de llevar una amistad entre ellas. Bueno, la actividad es una, es la segunda que se hace, y es una importante dentro del verano. Mira, no es tan difícil, porque la simpatía que colocan es muy diferente a las candidatas que son por belleza, o por otro tipo de competencias que hacen. Esta es una cosa de más simpatía, de acuerdo a lo que ellos hacen, de acuerdo a lo que ellos elaboran. No fue muy difícil, debido a que era cosa de ver al público que estaba, y realmente se premió eso, la trayectoria que tenía de toda una vida, trabajando en el mercado, y eso lo hace ya una reina, así que para nosotros primó esa parte, más que la belleza, digamos, o la juventud. Bueno, esta es una receta, sinceramente la inventé yo, yo la inventé. Ya, un día un señor llegó que, porque acá no se ve mucho, que los mariscales tengan huevos, pero en el sur sí, y llegó un señor que me pidió un mariscal con un huevito, y yo siempre trabajo con el huevito de campo, ¿ya? Y yo lo estaba mirando, cómo se lo servía, con tantas ganas que yo dije, me voy a preparar uno, porque yo nunca me había comido uno con un huevito, entonces yo dije, me voy a preparar uno para ver qué tal, y de hecho lo hice, y estaba exquisito, ¿ya? Entonces yo quise innovar, ¿ya? Y este mariscal, por ejemplo, la cebollita, la freí con un poquito de merqueno, ya, para ver cómo resultaba. Después le coloqué todos los mariscos correspondientes, y después cuando ya empezó a hervir, le coloqué el huevito, y después se me ocurrió ponerle un pedacito, un trocito de queso, ¿ya? Entonces yo di cómo se derretía el queso, y revolví el mariscal, y la consistencia quedaba exquisita, y lo di a probar a muchos clientes, y les encantó. De hecho ahora me lo pide, yo no trabajo ese mariscal, ¿ya? pero ahora creo que lo voy a hacer, porque dio resultado, y de verdad que queda exquisito. Sí, bueno, yo la verdad que feliz de poder hoy día practicar una experiencia que realmente no lo ha hecho nunca, no ha sido fácil, ser jurado, hay niñas muy bonitas, todas merecían ser reina, pero una tenía que ser la primera, también hay una trayectoria, hay un carisma, hay una personalidad, que también hay que evaluar, y yo felicito la iniciativa del alcalde y del municipio, de tener estas actividades que son importantes, el mercado lo teníamos muy apagado, tenemos que seguir arreglándolo, tenemos que seguir creciendo con el mercado, la comunidad lo necesita, tú ves que está lleno aquí, la verdad que nunca me imaginé que iba a venir tanta gente, y feliz de poder aportar un granito de arena a algo tan importante como es un verano, cada vez mejor para la constitución. Sí, pues bien importante, además bien difícil, porque eran distintas edades, de distintas formas, y nos tiramos más por la trayectoria de la persona que estaba, en realidad ella yo creo que es una persona que, cualquier, todo el mundo la relaciona con el mercado, y los maricales estaban de fiesta, entonces era como, era la persona doc, yo creo que el público estaba con ella desde la mañana, ella se presentó en la mañana y se notó la diferencia, entonces había que darle el gusto a la gente, y la idea era una fiesta. Sí, no, yo estoy contento, feliz, a mí me gusta venir para acá, lo paso bien, tengo buenos amigos acá, y me siento como en casa, entonces lo disfruto harto, no es como pega, es como que lo disfruto. Oye, Juan Florio, hay un compromiso con el alcalde y la piocha, cuéntale un poquito a la gente de qué se trata. No, porque quiere cuando hagamos un reportaje nuevo de la Constitución allá, yo me voy a poner la piocha, para mí uno no, la verdad, yo me siento orgulloso de venir a lugares, que seguramente no son tan expuestos a la opinión pública, y no se van a conocer tanto en Santiago, pero que tienen una calidad humana tremenda, así que para mí es un orgullo. ¿No pensaste que había tanto cariño de la gente contigo acá? Sí, fíjate que yo tengo harto amigo de la Constitución, y los tocó venir mucho para el tema del terremoto, y siempre han sido muy cariñosos, y el contacto sigue hasta el día de hoy, entonces no me extrañó la calidez de la gente acá. Excelente, muy temprano, con la llegada de los diferentes canales nacionales, los diferentes medios de comunicación regional, un día muy movido con el mejor mariscal, el más descachado y sabroso, Elección de la Reina, que son los objetivos principales de esta fiesta, rescatar las tradiciones, nuestra chilenidad, nuestros propios platos típicos, nuestra propia gente, es lo que nuestro alcalde quiere darle a la ciudad, una nueva ciudad. Ahora, con la zona de varón de fondo, en la animación Juan Carlos Larcón, yo creo que para la segunda versión, una muy buena evolución, y esperamos llegar este otro año, con más sorpresas, y con una mejor fiesta, y por supuesto, dejar en claro algo a la familia en la casa, lo único que busca el departamento de turismo, es unir a la gente, y poder potenciar el turismo, con su propia gente, en este caso el mercado particular. El broche de oro, estuvo a cargo de la zona de la varón, que hizo bailar a grandes y a chicos, alzando a los ritmos tropicales, que tanto gustan al público en general.